Sí, en mi casa seguimos en Navidad. Aún ya es año nuevo, pero seguimos en Navidad. Bueno, voy a traerles el video de los productos que me gustaron en el 2019. No puedo creer que sea tan rápido, pero bueno, te voy a traer los productos que de verdad me gustaron, que me encantaron y que son productos también asequibles al mismo tiempo. Así que bueno, si quieres saber cuáles son, sigue viendo. Así que bueno, voy a empezar. Este video estoy entusiasmada de hacerlo. No quiero que sea 40, así que voy a empezar. Quiero que sea el máximo 20 minutos. Voy a empezar en cualquier orden, así que bueno, los productos todos me gustan. Pero bueno, voy a empezar en cualquier orden. El primer producto que tengo aquí son paletas. En este caso, la paleta de contornos que me gustó fue esta de Full Spectrum de Covergate. Hice lo que es la reseña de esta línea completa y oh, me encantó. Este producto creo que es increíble. Creo que está saliendo de tienda, pero sí lo sigues encontrando online. Así que definitivamente vale la pena y voy a pedirlo online cuando se me termine, porque tal no tenga mucho sentido que la compre. Pero la verdad que estos son productos que tengo que mostrarles que tan buenos son. Como ven ahí, yo he utilizado bastante lo que son estos dos para contornearme. Le dan un color muy bonito. Que tienes la piel más oscura, puede estar ya tener más colores. Tienes acá un rosado y este amarillo. Para mí los dos me quedan un poco oscuros en este momento. En verano sí me quedaban, pero la verdad que es una paleta de contornos que es muy buena. Creo que es increíble. Creo que le sacas mucho provecho. Creo que por los tres de tanto que me costó es uno de los mejores productos en crema que he encontrado este año y que todo el rato he utilizado. De ahí voy a hablar de paletas. Voy a hacer una mención honorífica de estas paletas porque son las que más he utilizado, las que más me gustan, las que creo que valen mucho la pena. En este caso, bueno, las paletas de Milani son muy buenas. Yo tengo la que es de mates nada más. Me encanta. Es una paleta que tiene muchas tonalidades, como ven ahí. Y no puedo decirles lo tanto que me encanta esta paleta. La utilizo bastante. Sé que cuesta 20 dólares y que mucha gente dice que es muy cara. Para mí creo que vale la pena. Y yo poco a poco estoy enseñándome la colección de todas estas paletas porque son buenas. Tienen muy buena pigmentación, tienen muy buena calidad. No puedo pedir más. De ahí otra que me encantó fue esta. La de L.A. Girl, la hip. Esta, bueno, sé que ya entiendan, no la puedes conseguir, pero sí la consigues en su página oficial. Y, oh, es increíble. Ya tengo las nuevas y la verdad que estoy entusiasmada porque es una paleta que es increíble por el precio y la calidad. Y como ven las diferencias, es catastrófico. O sea, tienes un montón de producto que no se te va a terminar nunca. Y de ahí la última marca en sí, porque no te voy a mostrar las otras dos paletas que tengo. Es precio, proficio, proficio. Me traba la lengua. Esta paleta también es linda, bella. Costó 10 dólares. Esta me la regaló mi hermano por mi cumpleaños el año pasado y, oh, son colores tan bonitos. Todos los que me pigmentan. La calidad es muy buena y es muy parecida a la L.A. Girl y a la de Milani. Así que no pierdes nada probándola. Creo que es excelente. Ahora, proficio tiene bastantes paletas. Creo que en este momento tiene nuevas paletas. La de Mattes que te mencioné también está bien utilizada. Tiene un espejo y todo. El empate es más bonito. Bueno, porque es más cara. Y esta. Esta también, como ven, ya está, uff, está destrozada casi porque la verdad que lo utilizo casi todos los días. Pero la verdad que esas tres paletas, uff, han sido mis favoritas del momento. O sea, puedo decirles cuántas veces he utilizado y cuánto lo he gastado porque mayormente yo ni siquiera toco mucho las paletas. Uff, han sido mis favoritas. La última que voy a pasar no es paleta en sí de rostro, pero bueno, tiene también de rostro. Es esta de Proficion también. Pero lo que yo más he utilizado son los como rubores. Este sí he utilizado bastante en el rostro. Este y la de Elf, pero la verdad que entre las dos he utilizado todo el año más esta. La de Elf últimamente, pero esta he utilizado bastante. Tienes colores rosados y tienes este que es como iluminador. Pero bueno, para mí es un poquito oscuro, así que lo utilizo como rubor. O mezcló estos dos, o mezcló los tres, pero es increíble. Tienes también acá otros productos. Lo más largo puedo utilizarlo, está como iluminador porque yo los he utilizado. Esta paleta por $5 también creo que Proficion es una de las mejores marcas que he descubierto en 2019. Las encuentras en Walmart y en Target. Sí, Walmart y Target. El polvo para sellar es este, el Elegal Pro Powder. Está todo sucio, pero es el que más he utilizado. Eso, lo he utilizado casi todo el año y tengo la mitad. Es muy bueno, si tienes la pierna seca como yo te va a funcionar. Porque yo lo utilizo este invierno para sellar cuando sí quiero un maquillaje que me dure. Y me va muy bien. La verdad que creo que es un producto muy bueno por el precio y la calidad. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es el rostro. La verdad que el primer que me ha encantado ha sido el de Elf, el Poreless Party Primer. Entonces es un producto que sí ya lo he terminado casi, que lo van a ver. Y la verdad que desde que llegó, tuve la buena suerte de encontrarlo en la primera ronda. Porque la verdad que estuve agotado mucho tiempo, pero a mí me encanta. Creo que es muy bueno, creo que es increíble. Precio y calidad es muy bueno, como todos los productos de Elf. Y el otro que me ha gustado es este. El Elegal Luminous Low. También, si tienes la piel grasa. Grasa. No, si tienes la piel seca como yo te va a funcionar. Si tienes la piel grasa no lo pruebes porque se te va a hacer una grasa y todo increíble. La verdad que acá tendría que mencionar otro producto, pero lamentablemente la marca de Wet n' Wild ya no es cruelty free. O ya es como que muy rara la situación de ellos. Así que preferí sacarlo de mi canal aún amando. Y hay muchos productos que no los estoy usando de ellos, que eran mis favoritos. Pero el siguiente producto que me gusta es este, el de Leiger. Así que bueno, si quieres probar un iluminador para como primer que te funcione. El de Leiger es muy bueno también. Y las dos bases que tengo que mencionarles son estas dos. Las bases de Cover Girl, la Duel Blend Matte Mate. Verano he comprado como dos potes. Es el segundo pote, voy en la mitad. Es más, ya porque se me ha ido el pronunciado que lo dejo de utilizar. Pero la verdad que es excelente esa base. Y la otra fue esta. Que utilizo en verano e invierno. Tengo el otro empaque que está lleno, pero bueno, tengo la vacía. Esta es de Healthy Foundation. Yo la tengo en el color MB2. Porque bueno, me queda muy bien, me va muy bien. La verdad que es una base que también el año pasado, no la mencioné en mi favorita. Porque el año pasado estaba como que... Pero se ha hecho una de mis favoritas en todo el año. Verano es increíble. La otra utilicé más. No lo sé. Es una base que les puedo decir que me trabaja en verano y me trabaja en invierno. En invierno de repente tengo que usar bastante primer. Pero es una base que sí me sigue gustando. ¿Qué les puedo mencionar? Me gusta, me trabaja bien. Que todo el año he comprado, he vuelto a comprarla. Y volvería a comprarla. Si se me termina, voy a volver a comprarla. Así que es una base que... Si se me termina, compraré. Y eso ya tú sabes que es una muy buena base. Porque mayormente si tú pruebas una, se termina y... Pero no, estas bases son las que he vuelto a comprar. Y sé que cuando termine esta... Estoy pensando hasta comprarme un color más claro. Porque ya no me queda. Pero la verdad que sí. Cover que tiene muy buenas bases. No solamente estas. Y algunas que he probado también me han gustado bastante. Bueno, son setting sprays en realidad. Este es el Dewy setting mist. Yo lo utilizo mayormente como primer. O sea, yo al inicio de mi maquillaje. O hasta cuando me clavo la cara. No tiene que ser tanto mi primer. Ya tengo muy, muy poquito. Lo tengo como por acá. No, tengo como por acá. Pero la verdad que es excelente. Me ha gustado bastante en este año. Por eso están mis favoritos. Deja de decir que te ha gustado bastante. Porque por eso están tus favoritos. Y este, el Cilda Dill de Flower Beauty. Odio el mist spray. Odio el mist. Porque es como... Así te tira. Pero la verdad que el producto es muy bueno. Si tienes la piel reseca. Recién estoy probando su versión mate. Pero la verdad que para mí me gusta más esta. A gusto personal. Si tienes la piel grasa o seca. Va a depender cuál lo utilizas. Pero la verdad que el producto es muy bueno. Humecta y todo. Lo único que es el empaque es horrible. Y pensé que era este que yo compré. Pero no. El otro de la matrícula también es lo mismo. El empaque es horrible. La máscara de este año definitivamente es esta. Esta la he utilizado. La he comprado y todo. La de Cover de la Exhibition es waterproof. Pero también tengo que mencionar esta. La de Essence, la Lash of Day. También ha sido muy buena. La verdad que es a gustos personales. Yo creo que esta te da más volumen. Te hace ver las pestañas como postizas. Y esta es casi lo mismo. Pero tiene su durabilidad más fuerte. Bueno, porque es waterproof. Pero la verdad que las dos son increíbles. Creo que es una de las mejores fórmulas. Una cuesta 5 y la otra cuesta 10. Pero igual. Vale mucho la pena. Así que compras la de Essence. Solo de Cover de prueba. La sería para que este rizo se te cae. Prueba esta. Va a ser mejor para ti. Si no tienes el problema de rizo ni nada que se te caiga. Prueba la de Essence. Pero la verdad que las dos han sido increíbles. Máscara es algo que no compro mucho. O que no utilizo muchas al mismo tiempo. Porque bueno, se seca. Pero la verdad que estas dos si volvería a utilizarlas. A comprarlas y todo. Así que si estás en la búsqueda de máscaras. Estas pruebas las porque son muy buenas. De ahí les voy a mostrar los productos de cejas. Los dos son de L.A. Girl. El lápiz de ceja. El L.A. Girl Shady Slim. Mi favorito. Ya saben, lo he comprado bastantes veces. Ahora estoy probando otro color. Antes compraba el Black. Ahora estoy probando el Blackest Brown. También me va bien. Es el que tengo ahorita en la ceja. Es un poco más natural que el Black. Pero la verdad que los dos trabajan muy bien. Si tienes el color negro como yo el cabello. Este producto vale 5 dólares. Y es muy bueno. He comprado productos de 10 dólares. De 11 todavía hay productos. Y este te va excelente. Para que vas a gastar más dinero si tienes este producto. Que no es muy seco. Que no es muy waxy. Que no es muy duro. Que es la esto perfecta. Que se adhiere a tu piel. Y se sella. He escuchado a una youtuber que dijo que tenía que aplicarse polvos. Para que se le quede en el rostro. A mí no me pasa eso. Pero si tienes esto. Aplicate un poco de polvo. A mí me va muy bien. La verdad. La fijación, la duración es increíble. Se nota muy natural. Así que yo no pido más de un producto de cejas. El siguiente es el Elegirl Brown Pome. Sí. También es de Elegirl. Este es en el color Soft Black. Es así. Este producto me gusta porque no es tan pigmentado. El de Cover Girl me gustaba así. Al inicio me encantaba. Lo utilizo todo el rato. Pero este es menos pigmentado. Y eso es lo que me gusta. Y el de esto que el otro día lo compro en brown. Entonces te da una definición. Yo mayormente solamente me hago las esquinas. Al día de hoy no me he hecho porque mi look es más natural. Pero me lo hago en las esquinas. Difuminas. Y sí se puede difuminar. No es una pomada que se quede ahí y ya no la puedes difuminar. No. El producto es muy bueno. Tanto en lápiz como en pomada. Creo que los productos de Liger de cejas son los mejores del mercado. Calidad y precio. Lo mejor. Bueno. Voy a pasar a hablar así de los iluminadores. Y rubor. Porque el otro lo utilizo como rubor. Pero técnicamente es un iluminador. El que me gusta bastante fue ese de Essence. El Glow To Go. Tiene muy buenos colores. Yo utilizo estos dos mayormente. Pero la verdad que esta vez lo he utilizado en el principio. Un poquito para que le dé como un tono así brilloso. Pero dependiendo de tu tono de piel. Creo que va a ir muy bien. Puedo utilizarlo hasta como para sombras. Este yo lo utilizo a veces como sombra. Creo que por los 6 dólares. Esta fórmula de Essence es muy buena. La tengo bastante tiempo. Lo he utilizado. No se me gasta. Y este que lo considero. Es un rubro. Es un iluminador en si el de él. Saben que el otro blanco lo amo y lo adoro. Pero este el Apricot Glow. Lo estoy utilizando últimamente como rubor. Lo tengo ahí en el rostro. En todo mi rostro. O sea no sé si lo ven. Pero da esa luminosidad. Pero como no es tan claro. Puedo utilizarlo en todas las mejillas. Entonces como que ayuda al bronceador. A difuminarse mejor. Y la verdad que ha sido muy bueno. Son 4 dólares chicos. O sea creo que estos rubores así. De él son las mejores opciones. Si de repente estás queriendo un nuevo iluminador. O bueno este te queda como rubor como a mí. Pruébalo. Son 4 dólares. No pierdes nada. Y ahora sí voy a pasar a los labiales. La línea de The Healthy Lips. De Fise Fórmula. Sigue siendo mi favorita. Me compré un nuevo color. Very Healthy. No encuentro el otro color oscuro. No encuentro el otro color más oscuro. Tengo Rain Immunity. Pero bueno no lo encuentro. Este es el color más claro de la línea. Y bueno. Ya casi también ya no tiene. Ya porque lo utilizo bastante. Y este es el Very Healthy. Que me acabo de comprar. Los tres son excelentes. No les puedo mentir. Esta fórmula es increíble. Tiene bastantes tonalidades. No es recicante. Una de las mejores fórmulas del año. Creo que es uno de los mejores productos. Es la única línea que sí te diría. Ve y comparte todos los colores. Porque todos son divinos. Se van muy bien. Y pigmentan muy bien. Aparte bueno. Tengo este. Es un gloss en realidad. Que es de NYX. Es el Candy Stick Low Lip Color. Este es en el color. ¿Cómo se llama este color? Small Bliss. Lo utilizo bastante en todo el año. Creo que es muy bueno. Pigmenta muy bien. Y este. Que es también de NYX. El Powder Puff Lippy. En el color Squad Gold. Otro de mis favoritos. Es el que llevo ahorita en los labios. Así que voy a aplicármelo este para el gloss. Para que veas lo bueno que es. Y cómo trabajo con muchos colores. No sé si vean. Pero es bien pigmentado al mismo tiempo. Así que me gustó. Hay más tonalidades. Para mí. La verdad. Este color lo utilizo todo el rato. Porque lo pongo encima de diferentes tonalidades que tengo. Y trabajo muy bien. Así que no estoy comprando como 10. Para la misma opción. Solamente este. Te lo recomiendo bastante. La verdad. Que los productos de Filsa Formula y de NYX. Han sido mis favoritos de este año. Bueno. Espero que no llegue tan rápido. Porque a veces tiendo a hablar muy rápido. Y decir. Y terminamos. Pero bueno. Estos han sido mis favoritos del año. Del 2019. Wow. El año se ha pasado volando. Y sé que he encontrado buenos productos. Sé que este año también. Con la cantidad de productos nuevos que hay. Voy a encontrar nuevos productos. Así que bueno. No te olvides de suscribirte en la parte de abajo. Porque se vienen muy buenos videos. De productos nuevos. Recién de Black Store. Que están muy buenos. Déjame decirte. Hay productos que están. Excelentes. Pero bueno. Ahora sí. Me despido de ti. Espero que este video te guste. Los productos los voy a dejar en la que está en la descripción. Los nuevos favoritos del 2019. Va a haber segunda parte de esto. No sé si en este momento. Pero productos de cuidado de la piel que he estado probando. Y bueno. Broches y ello. Así que. Quédate ahí. Porque sí los voy a publicar. Bueno. Ahora sí. Me despido. Y recuerda que he subido cada sábado a 8pm. Así que de hecho nos vemos en mi próximo video. ж ralliador. Timo. 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 Timo.